Este sábado se conmemoraron los 50 años de la muerte del poeta chileno del Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. Su muerte ocurrió 12 días después del golpe de estado de Augusto Pinochet, que derrocó al gobierno del expresidente socialista Salvador Allende. Se realizó un emotivo acto en la Casa Museo del Escritor, ubicado en la localidad costera de Isla Negra, donde unas 250 personas recortaron la obra y el legado cultural y político del escritor, también militante del Partido Comunista y amigo cercano de Allende. Entre las personas que acompañaron el evento se encontraba el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. En estos 50 años de conmemoración del golpe de estado, pero también de la muerte de Pablo Neruda, es algo que como gobierno nos interesa estar, nos interesa remarcar, nos interesa volver a establecer los compromisos con estos principios y estos valores. Por lo tanto, para nosotros es muy importante estar el día de hoy, en esta jornada de recuerdo, de remembranza de una obra que es diversa, que es amplia y que tiene muchas aristas, el poeta, el diplomático, el político, que sin duda es solo algunos aspectos de la complejidad de una persona tan importante para Chile y para el mundo como es Pablo Neruda. La muerte del político y diplomático chileno está siendo investigada desde 2011, cuando su chofer y secretario, Manuel Araya, expuso públicamente en una entrevista que el poeta fue envenenado mediante una inyección en el abdomen por un agente secreto del régimen pinochetista que se hizo pasar por un médico. Su testimonio fue la base de la denuncia que presentó el Partido Comunista y que apoya a parte de la familia del escritor, pero la investigación que se abrió aún no culmina.